...por el que ayer citó a declarar al padre ya fallecido de la ministra Fatima Mañez por el caso Mercasevilla. Mientras tanto, y de manera paralela, seguimos conociendo detalles de las declaraciones que ante la juez están haciendo los imputados en la trama de los seres fraudulentos. El famoso chofer del exdirector de trabajo admite que cobró casi 7.000 euros por copiar un informe de Internet. La rectificación de la jueza Alaya ha llegado solo unas horas después del revuelo y ha dictado un nuevo auto. En él reconoce su error por el que citaba a declarar al padre de la ministra Bañez fallecido hace varios años. En su lugar tendrán que hacerlo dos de sus hermanos, que son quienes están al frente ahora de la constructora. Arreglado ese problema, Alaya continúa con otro caso que le está provocando más de un quebradero de cabeza. La investigación de la trama de los seres andaluces. Día tras día se conocen los particulares mecanismos de algunos para beneficiarse de las ayudas de la Junta destinadas a las prejubilaciones. El que no deja de sorprender es Juan Francisco Trujillo, el chofer del que fue el director de trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Ha reconocido haber cobrado casi 7.000 euros por hacer un informe de una empresa que ya no existía. Además ha admitido haberlo copiado directamente de Internet. En esa nueva declaración ante el juez ratificó que durante tres años gastó unos 25.000 euros al mes en cocaína para él y para su exjefe Guerrero. El abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, ha puesto en duda que las declaraciones de ayer de Mario Sorribas y Miguel Zorío perjudiquen al Duque de Palma. Vives se ha limitado a responder que cada uno tiene sus estrategias. La delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, cree que deberían demitir todos los políticos que están inmersos en casos de corrupción, incluidos los de su partido. Eso sí, Cifuentes ha pedido diferenciar a los políticos imputados de otros que van a ser procesados. Yo creo que hay que mantener un punto de equilibrio y efectivamente hay algunos casos que generan una gran alarma social donde quizá un político es preferible que él mismo se pueda quitar de en medio. Más asuntos, nuevo golpe a la banda, asesina a ETA. Los dos presuntos...